Nadie comprende lo que sufro yo Tanto que ya no puedo sollozar Sola, temblando de ansiedad estoy Todos me miran y se van Mujer, si puedes tú con Dios hablar Pregúntale si yo alguna vez le he dejado de adorar Y al mar, espejo de mi corazón Las veces que me ha visto llorar La perfidia de su amor Te he buscado por donde quiera que voy Y no te pude hallar ¿Para qué quiero tus besos Si tus labios no me quieren ya besar? Y tú ¿Quién sabe por donde andarás? ¿Quién sabe qué aventura vendrás? ¿Qué lejos estás de mí? Te he buscado por donde quiera que voy Y no te pude hallar ¿Para qué quiero tus besos Si tus labios no me quieren ya besar? Y tú ¿Quién sabe por donde andarás? ¿Quién sabe qué aventura tendrás? ¿Qué lejos estás de mí?